25. Si un automóvil viaja a una velocidad de 85 kilómetros por hora, ¿cuántos kilómetros recorre en 3 horas? Es una regla de 3 también. ¿Verdad? Sí, no es conversión de unidades, es regla de 3. Porque, si te fijas, mantienen los kilómetros y mantienen las horas. No, son de regla de 3 estos. Regla de 3, directa. Si hubiera sido un cambio en las unidades de longitud o del tiempo, entonces serían conversiones. Entonces, en este caso no hay conversión. Es una regla de 3, ¿no? Estamos manejando longitud versus tiempo, ¿no? Por lógica, si en una hora, tiempo en horas, si en una hora recorres 85, porque aquí fíjate lo que dice el 85 kilómetros por hora. O sea, por cada hora que pasa en el tiempo. Ay, que me manché aquí, como que me manché el suéter. Como aquí pasó una hora, yo recorro 85 kilómetros. Ah, es favorito, ¿eh? En la vía rápida de Tijuana, ¿no? Un día normal en la vía rápida de Tijuana. No, ¿cuál le pisan a 100 kilómetros? Entonces, en 13 horas yo esperaría recorrer más, ¿no? Por lógica. Y la longitud le puedo llamar X. La X representaría, pues, lo que representa en kilómetros después de 13 horas recorridas. ¿Quién maneja 13 horas? Por favor. Entonces, los problemas son irreales. Son algo ridículos, ¿no? O sea, como que 13 horas, no manches. Imagínate manejar 13 horas corridas. Ni siquiera los camioneros hacen eso. Ah, cómo me dan risas los problemas. Pero bueno, 13 horas corridas, ¿no? Obviamente, pues, hay que hacer la regla de 3. Aquí ya saben que para hacer la regla de 3 directa es multiplicación cruzada. Y se iguala, ¿no? La cuestión. Aquí, además, multiplico 85 por 13. 85 kilómetros por 13. Bueno, no es necesario ponerle kilómetros, ¿no? Porque ya sabes que aquí la longitud está en kilómetros. Con el puro 85 es suficiente. 85 por 13. Igual a X por 1, X. O sea, que X depende únicamente del producto de esas dos, ¿no? Facilísimo. Facilísimo, ¿verdad? 3 por 5, 15. 5 llevas 1. 3 por 8, 24. Y 1 son 25 likes, si entendiste la referencia de esa frase. Ok. Luego, 1 por 5 son 5 y 1 por 8 son 8. Esto no lo lleva ya. Si sumas los resultados, sería 5 lo bajas. 5 y 5 son 0 y llevas 1. 1 y 2 son 3 y 8 son 11. Resultado final, 1,105 kilómetros, ¿no? Por lógica, es unidad de longitud porque estamos jugando longitud y la respuesta correcta es inciso A. ¡Gracias!